¿Qué es el podcast de Meghan Markle? Ha crecido la especulación sobre por qué se tomó. Los expertos en medios hablaron en exclusiva con Express.co.uk sobre por qué el podcast de la duquesa de Sussex no pasó el corte para una segunda serie. Ian Silvera, editor de Future News, dijo a Express.co.uk que Spotify pudo haber pensado que su contenido estaba siendo diluido por otros acuerdos de la pareja, como Netflix. Le dijo a Express, los Sussex han estado trabajando con otras compañías de medios, incluidas Netflix y Penguin Random House. Esto ha significado que su exclusividad de audio con Spotify se ha diluido. ¿Por qué escuchar el podcast cuando puedes ver el documental? Agregó, el experimento de Sussex debería hacer que las plataformas de podcasts piensen dos veces sobre los tipos de acuerdos que firman con las celebridades y en qué otros trabajos de medios se pueden suscribir esa personalidad o personalidades. También hablando con Express.co.uk, Dylan Solanqui, el fundador del podcast Story Locker, describió el formato acogedor del podcast como un problema. Él dijo, Archetypes extrajo con éxito la libreta de contactos del mundo del espectáculo de la pareja para servir a invitados de la lista A como Serena Williams y París Hilton. Pero el formato del programa a menudo se parecía demasiado a un asunto acogedor de Megan y sus amigos, en lugar de uno que entregó gran ideas para su audiencia. Lo que diferencia al podcasting de la transmisión tradicional es su mayor capacidad para centrarse en historias y personas individuales. Los podcasts ultrapersonales pueden generar seguidores fuertes y enormemente leales, pero esta serie luchó por superar los tópicos de autoayuda. Los oyentes esperaban escuchar a la verdadera Megan, pero esto a menudo escaseaba ya que ella permanecía.